En el marco del freado morazánico inició la revisión física y mecánica de unidades del transporte que participarán en esa época vacacional en la región sur. El director regional del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, Ismael Rodríguez, destacó que bajo en el marco del Comité Nacional de Prevención y Movilizaciones Masivas con APREN, se pretende bajar aún la incidencia en accidentes de tránsito en relación al año anterior. He contemplado dar inicio aquí en Choluteca y en la ciudad de Nacaome para poder cubrir toda la región. El año pasado en Semana Santa fueron alrededor de 455 unidades que se revisaron y aprobadas. Pensamos que pueden ser más porque hoy día amanecieron tres ya unidades esperándonos nosotros para poder ser revisadas. O sea que la gente está haciendo conciencia y espero que así sea, que en las primeras semanas se acerquen para que sean atendidos de inmediato. Los vehículos que no porten su permiso de revisión están expuestos a sanciones y decomiso del vehículo. La segunda fase es la revisión de los puestos que tenemos establecidos a lo largo de los diferentes ejes carreteros, partiendo desde Santa Elena, el desvío de Los Mangles, el otro el desvío de Coyolito y otras que van a andar móviles hasta en el Canal Seco. Con la instalación de la CONAPREN se pretende disminuir la incidencia de la temporada, especialmente los accidentes de tránsito. Las autoridades de tránsito de la zona sur esperan la movilización de más de 300.000 peraneantes en los diferentes puntos turísticos que ofrece la Ruta del Sol. Desde la ciudad de Choluteca para Radio y Televisión Nacional de Honduras, les informó Donaldo Larios. Gracias por ver el video.